esto es épico, por acá todo el mundo baila menos yo hola hola mi gente, ya saben yo soy Tamario C3C, vamos con la tercera parte de Vía Xótico con Papita la Máquina hoy tenemos a, bueno ya los voy a mostrar, no los voy a mostrar tanto yo, pero les voy a mostrar, ellos va a ser épico épico y viral, ya saben como es bueno mi gente, aquí tenemos a Papita la Máquina, aquí está el bolso, aquí está el bolso con la camisa de la Selección Colombia y tenemos a Alejo Nano Zonga, a Zonga, si o que como es su nombre? Zonga a Zonga y a Papita la Máquina Papita la Máquina de Máquina, bueno vamos a empezar con este tercer día exótico este es el retador de hoy, vamos Papita con toda, listo, vamos, la música se fue Papita la Máquina is, cójalo, vea el primero al primero, dale, permiso que lo choca se fue, dale ah, cójalo, cójalo is, is, is véalo, véalo ese pelado es durísimo ese pelado, ay, la Máquina la Máquina, la Máquina, cójalo ay, 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 ay ay Zonga, ya tiene problemas ahí, véalo delicado, delicado, déjalo, déjalo bueno, vamos con la Zonga vamos con la Zonga, dale Zonga cójalo, cójalo, cójalo delicado, vea ese movimiento de barriga, vea delicado cójalo, cójalo, cójalo dale con toda, dale con toda matalo matalo, matalo, matalo ay, maria, esto es épico le echó, güey, la bendición ay, bendecido, papi, dale, dale dale, 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 dale dale, 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 suéltese, suéltese dale, dale, is, is, is oh, lo bendijo también, esta semana es muy máquina, ojala oh, re ole, ya, ja is, 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 is ay, no que riquera ay, cójalo, cójalo lleve, trae, listo, vamos Zonga dale con toda, dale con toda vean dos pasos, vean dos pasos épicos, épicos, esto solamente se ve aquí, esto no se ve en otro lugar vea, vea hasta por acá me pegaron por dos pasos ay, ay, delicioso la silla de ruedas, güey, ay, ay destrozalo, destrozalo máquina vea, vea eso, vea eso cójalo, 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 llévelo llévelo, 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 vea esos movimientos ay, no, este va a ser muy delicioso vea, vea vea lo, vea lo nada más cójalo, cójalo, cójalo el man se bendijo vamos papita la máquina dale con toda gente, bueno, espere, 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 la canción se acabó entonces se le acabó el turno a Zonga, viene cuál es tu, tu nombre el día de hoy yo soy la pesadilla la pesadilla ahhh, papita le llegó la pesadilla, monchito un saludito por ahí a la gente que dice pues, saludos a la gente me lo llamo a poner por la música que monchito ay, papita se embaló ins, 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 cójalo dale, dale, dale monchito déjalo, vea por acá todo el mundo baila menos yo me falta bailar a mí dale moncho, dale, dale cámbiale al otro, cámbiale al otro pase el otro pase, el otro pase moncho dalo todo, dalo todo melo, melo esa es, bien moncho espere que, papita la máquina, dale a la música dale a la música que esto se vino wey épico, papita se soltó o quien, o la pesadilla ahhh quien va a la pesadilla, papita listo, papita dale, con todas vealo, vealo nada más vean, vean eso como ay no ay no, que rico, ve, 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 ve ahhh la pesadilla se embaló se embaló la pesadilla se embaló se embaló, vean vean es que nada más mire, lo miro ese man es muy duro ay no, este man es, este man es más exótico de acá de la comuna 13, dale y, y, matalo, matalo ah no, la pesadilla está que se baila la pesadilla está que se baila, véalo véalo, véalo Daniel, córrase, córrase parcero que me estás jodiendo dale duro, dale duro la pesadilla déjalo, déjalo, déjalo ah no hágale tigre, pase y empueja cójalo, cójalo bueno, vamos papita a la máquina ah no ha terminado la pesadilla lo quieres destrozar del todo matalo, matalo, matalo ah bueno, papita matalo matalo papita, sin piedad sin piedad duro a la yucular cójalo, cójalo, llévelo este man es muy bueno, este man es el único déjalo, déjalo ah ah este man es una máquina dale duro papita dale, dale duro papita ay le quedó grande a la pesadilla ahora sí ahora tenemos a pereita la pesadilla ay la pesadilla duro, 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 duro nada más vean nada más vean el movimiento bueno, espere, espere espere, espere, no dueño, tenemos que darle otra vez de repetirme la canción esto se va más duro vean el saborcito de papita a la máquina ey, quién estaba la pesadilla ay no, este arrancó fue duro ay papita se embaló papita tenés que sacarlo todo ay no papita mira ese paso, ve papita papita te embalaste ay papita se embaló a la carota de Daren para un cruazán dale, dale con toda mira, es que mira, ve eso ay papita se embaló ¿quién va? ¿quién va? ¿quién va papita? dale, con toda sáquelo todo, sáquelo todo si sabe que este maletá estirando duro dale, dale papita ay, 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 ay se embaló esto espere, espere, ahorita no hablen secreto que estamos con papita la máquina ay, 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 ay ay no papita destrozalo papita, matalo, matalo matalo papita ay, 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 ay ay, ay, ay papita muy bueno Romagna, que lo dice mucha fiesta o que espere, espere, ay ay, ay, ay Romagna, la bendición, la bendición matalo, matalo, matalo pues papita ay, la pesadilla con ustedes la pesadilla matador ojalá ojalá, ojalá ay quien viene, viene otro retador veanla, por allá tiene tapabocas y todo con lewis enrique mosquera, por allá viene una patirrusia espere, 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 espere tenemos aquí se acuerdan de este personaje Nigga Flesh ay, te mantiene una habilidad de quitar tapabocas jaja lo paga, paga y se va bueno, tenemos aquí a Nigga Flesh este man lo dio todo la vez pasada fue el primero aquí lo tenemos en esta dale fiera listo, con toda Nigga Flesh se acuerda que papita lo partió ya ay, ay, ay estos pelados son unas máquinas, ve ay, ay papita ay papita hoy si la tiene grande parche ay, ay, ay papita se le unieron ay, papi le tiraron entre dos para ganar la papita tienen que tirarle entre dos entre tres, entre cuatro pero papita es una máquina véalo, véalo, véalo dale, dale papita qué calor, qué calor wuuu ay, ay, ay ay, ay que vean eso, vean eso no, 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 no lo mario papita l l que usted tiene que matarlo entre entre varios dos no le dan otra persona ahí se le está dando el repertorio a esta gente no tienen con qué alias papita se va a meter zonga pero prácticamente zonga también los tres los tres contra papita vea eso de lesonga ay 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 no eliminar quiere a la papita papita está acá papita está camina papita ay papita lo quiere destrozar déjenlo déjenlo nadie vea esas caras de rusia ahí dale papita destrozó lo destrozó lo que la pista es tuya y lo señaló ojalá repítasela batalla hue épica esto fue duro y miente que dicen por aquí de la gente que dice la gente bueno ustedes vengan quien ganó quien ganó posee a este rusio quien ganó poste pero soy yo que yo hay no quien ganó a mí ganó y está la máquina bueno él dice que quien ganó poste yo no sé usted ya le dije dónde está la pati rusia pati rusia venga no es que está rusia no y quien ganó poste papita la máquina bueno papi que se tiró para atrás ven el moncho quien ganó postenga y ganó pero venga pues que un cual muestre papita la máquina daniel quien ganó juan juan quien es juan ya saben vamos para el cuarto día exótico este el tercer día exótico con papita la máquina teníamos a negaflex teníamos a como es que llama este man la pesadilla y tenía más a zongas esta gente está de loco esto está épico esto está brutal estoy volviendo loco estoy volviendo loco y bueno nos vemos en la próxima ya sabes está mario ser 13 los amo hasta el choco a pie que calor que calor que calor último pase dale dale con todas dale con todas da loto a loto y ya idea que calor que calor mira la patirrusia Ha ha.